Muy buenas tardes chavos allá en sus casitas, pues una nueva emisión más de su programa Sujetos sin Reservas y pues hoy vamos a hablar de algo muy entretenido para el mundo de las mujeres y pues que allá en sus casitas los esposos dejen que sus mujeres se deleiten y pues vamos a hablar de lo que es un stripper, lo que es su vida, cómo se desempeña, lo que es difícil hacer esto pero también bueno vamos a ver qué onda no sobre esto no Jesús y por eso tenemos un invitado que la verdad chicas pues vénganse aquí con nosotros porque la verdad se van a ir para atrás Así es Javier, muy buenas tardes allá en sus casitas, este sujeto sin Reservas Aquí tenemos al stripper Denzel, cómo estás Denzel Hola, bien, bien, bien Bien, bien, ¿de qué vienes vestido este día Denzel? Pues de militar o por decirlo así de la... ¿De lo que piden las chicas? Sí, muchas veces pues de policía, no sé, no sé, dependiendo también la personalidad de cada persona, ¿no? Así es Hay muchos que optan por otros trajes Claro ¿Desde cuándo eres stripper? Desde hace unos 13 años Desde hace unos 13 años te dedicas a esto ¿Qué fue lo que te impulsó para aventarte a hacer esto? Porque yo creo que es una chamba algo, al principio no sé, no, dificilona No creo que cualquiera lo pueda realizar o a lo mejor sí, pero con práctica ¿Qué fue a ti lo que dijiste? Esto es mío Pues prácticamente gusto, o sea, siempre quise Yo podré, o sea, siempre tuve la inquietud de hacerlo O sea, desde chavo, desde los 18 años Prácticamente yo creo que cualquiera que baile Más que nada va siendo gusto, va siendo... Es como un trabajo, ¿no? O sea, lo tomo como hobby, pero me gusta O sea, me gusta lo que hago también, sí Se disfruta Sí ¿Qué música es la clásica para hacer y deshacer en... Ya entrando en calor? Por lo regular se empieza con una canción un poco fuerte Una canción que impacte Una canción movida Y la segunda, o las canciones La segunda o la tercera canción Va siendo una canción más calmada Órale, ¿de qué te vistes? ¿Y cuál es la ropa con la que se derriten? ¿Qué te dicen? Yo quiero, Denzel Yo quiero Pues prácticamente Pues sí, también con este vestuario les gusta Bueno, ya también cuando uno está en una disco O en un evento Pues es un vestuario que impacta Un vestuario que también llama mucho la atención Ya con las luces, con el sonido Impacta mucho Y hay más vestuarios también muy buenos Órale Tú te dedicas a... Bueno, en donde te contraten Donde vas, ¿no? Pero, ¿a qué tipos de... O qué cosas amenizas? Aparte de estar, por ejemplo, en una disco ¿No? Que te pueden llegar a contratar Por lo regular en discotecas En eventos, en despididas de soltera A veces también Prácticamente no es necesario que sea una despidida de soltera Sino a veces es un cumpleaños de la amiga Y contratan un stripper O quieren... Porque lo manejamos como show A veces quieren también un show, un evento Porque también manejamos coreografías Entonces es un espectáculo que se le da Pues prácticamente sí va enfocado a las mujeres Pero, pues sí, es el... El agente a la que se le hace el show, ¿no? Prácticamente enfocado a las mujeres, ¿no? Órale, ya estás ¿Has hecho algún performance? Sí, se manejan Hemos visto... Bueno, hace tiempo estuvo uno que era el de... El de la Azteca No sé si te tocó verlo Sí Pero sí lo has realizado, ¿no? Porque un performance es muy diferente Es diferente A algo que hace un stripper, ¿no? Claro, sí, sí Vario un poquito Y sí se maneja A veces los chavos o los del grupo Manejamos performance Y también manejamos lo que son coreografías Y la coreografía individual de cada quien ¿Cuántos integrantes son, Denzel? Somos cuatro Son cuatro Órale ¿Has dado privados después de actuar? No, no los manejo Órale Contéstame sinceramente, Denzel Si en un show una persona adulta, digamos 60 y más Te pide un privado, ¿se lo haces o no? No Hay muchos strippers que los manejan Pero... No, o sea, sea chava Una joven más grande No, no manejo privados Te voy a dar un paro, ¿no, Denzel? Ajá Oye, Denzel No, pues la verdad Se ve que haces mucho ejercicio Bueno, no te pregunto, ¿no? ¿Qué necesitaría yo para ser stripper? Tócalo Para ser... Pues bueno Más que nada Una, pues sí Formar Tener un físico Tienes que meterle primero Antes que nada Formar un físico atlético No tanto que estés totalmente musculoso Y el segundo paso Pues sí Tener movimiento Bailar Porque hay veces que puedes tener el cuerpo Pero si no te mueves O sea, va de la mano Te tiene que gustar un poquito A lo mejor el baile Y un poquito también hacer ejercicio Órale, no, pues ya ves No pierdo la esperanza De algún día ser stripper De algún día Tocarlo No, no, como crees De ser como Mag Porque también Mag Incurrió en esto Ahí va, ahí va Hace tiempo Pero bueno En las relaciones que has tenido Denzel En las relaciones que has tenido De pareja ¿Alguna de tus De tu novia O de tus novias ¿Han visto mal Esto lo que haces? ¿O les ha costado trabajo aceptarlo? Pues no No les agrada No les agrada ¿Tienes amigas teiboleras? No me lo vas a creer Pero no No, pues la neta No te creo ¿No tienes amigas teiboleras? No Bueno No le creo a este cuate Pero es lo que dice ¿No? ¿Qué tan difícil es La primera vez Pararse en un escenario Hacer esto? Porque yo creo que te La primera vez Es la más difícil O sea, porque Bueno Prácticamente en mi anécdota Yo decía Bueno Si la primera vez la hago Si trato Si animo Si a lo mejor prendo O sea, si hago un buen show ¿No? Que digas tú Uno se da cuenta Cuando gustas Cuando haces un buen espectáculo Yo decía Si no la armo Pues me retiro Primer baile y baile Ya no quiero saber nada Pero poco a poco Vas viendo que sí Que haces un buen show Haces un buen espectáculo Que te contratan Y pues lógicamente Se sigue ¿No? Claro, claro Oye ¿Y muestras tu cara Algunas veces O siempre sales así Oculto que no Digan No, si la muestro ¿Y esa era Denzel? Si la muestro Si la muestra Ah, órale ¿Dónde compran su ropa? ¿Es cara o es barata? ¿O qué onda? Es cara Sí, es cara Porque un ejemplo Prácticamente Por decirlo así Mi vestuario Mi vestuario ahorita Pues no es Copia ¿No? O sea, es un vestuario Lógicamente Desde las botas El pantalón Todo es original Entonces sí es un Es un La ropa militar Es cara Entonces No es una imitación Entonces Eso es para llamar Más la atención Y que se vea original ¿No? El vestuario Entonces sí, sí va siendo caro Cada vestuario Ya está Bueno, vamos allá A ver qué te parece Denzel A la calle Con las personas A ver qué opinan Sobre esto Lo que es ser stripper Y pues regresamos A su programa No, no, no No lo había pensado Pues Este No sé No sé Nada Pues no sé Lo aceptaría ¿Sí? Sí ¿Eres celosa? Sí, la verdad Sí, la verdad Sí, soy un poco celosa Bueno, no le dirías Lo terminaría ¿Qué? Cero que me gustaría Nada Celosa total ¿Sí? Una buena opción Porque sería dinero fácil No me gustaría Nada Fantástica idea Muy bien No sé ¿Me gustaría? Nada ¿Seguirías con él? Sí Perfecto ¿Seguirías con ella O la cambias? No, pues le diría Que dejara eso Pues sí Porque confío en él Sí 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 ¿No les darían celos? No Es un oficio, ¿no? Ese trabajo No me gusta No, no Preferible En cualquier otra cosa Por eso no Sí Mientras me esté dando dinero Sí Sí, pues Depende Si lo hace Ya que Después andamos Yo le diría Que no me gusta O algo así Si lo hace Pues Se hablarían las cosas Y si es antes Y ya lo conocía Así Pues lo debo de respetar ¿Qué es su vida? Si le gusta Perfecto Sí ¿Por qué no? Sí No tiene nada de malo ¿No crees? Entonces ahí pues Pueden localizarlo Denzel Un recuerdo Que no puedas olvidar De tus presentaciones Que digan Chin, me acuerdo Y me da risa O algo así ¿Qué te haya sucedido? Pues bueno Las primeras veces Como cuando empezaba No me pude quitar el pantalón Se me atoró Entonces hice un desmadre Entonces sí Como que fue así Como que Yo te lo quito Fue el oso De que como que El pantalón se te ator Y no te lo puedes quitar Más que nada fue eso Y sí Pues sí Da penita No pues Qué bien Qué experiencias De Denzel Pero ya no me vuelve a pasar Ya no Oye Denzel Se maneja mucho De que te ponen el billetito En la tanga En lo que tú traigas ¿No? Cuando te dan Morralla carnal ¿Cómo le haces? ¿Llevas una cangurera? No pues cuando No pues ya Mejor que se quede No pues billetito Que se lo lleven a la iglesia No pues ya Sí Sí No no pues Sí está Está acá mi hijo Oye Pues queremos Bueno queremos ver algo aquí Si nos puedes hacer Quieres Quieres Soy mi compañero No queremos ver algo Para eso Voy a poner Ok Pongo la muestra Pero después ustedes nos salvan Vale Pues aquí señores No se enojen con su esposa Déjenlas que disfruten Y pues Para que van a este show Para que van a este show Yo voy a poner la muestra Pero ustedes lo van a hacer ¿Estamos? A ver el Javi Sí, sí Claro que sí El Javi está todo dispuesto Música O Micro Claro que sí Esa música La mesita Sí, sí Lo que no puede faltar La mesa que más aplauda Eso es todo Eso es todo Denzel No agarra También quiere agarrar No, pues sí Lo hace bien El trabajo este No se enojen señores Allá en su casa Esta posición se llama Javier, sale Javier Sale Javier Solo, solo, solo Solo, solo Solo Sale, ya se sentó Ya se sentó La muchacha Fuera camisa Fuera camisa Fuera camisa Otro, otro La cargada La cargada Que la cargue Que la cargue Que la cargue Sale, sale Ya se acabó el tiempo Se acabó el tiempo No, faltó la cargada Otro pasito Denzel No, no Es que yo no sirvo Para esto Casi Va Chuchi Yo ya lo estaba Contemplando para el grupo Y están fallando Sobre Chucho Pues así Un calcetín Un calcetín para Chucho Sobre Y Jesús Baila así Sobre Con ustedes Jesús Valverde Haciendo el paso Del monito cilindrero Sobre No quiere La cargada Dense Bueno Algo para que ya no No te quitas Trajecito Ni nada Gracias a la chica Gracias Gracias a la chica 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 Gracias por ver el video.